Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo episodio con el Brighton, episodio ya número 15 Señores, señores, hoy llegaremos al mercado invernal y tenemos para empezar nada más y nada menos que partido contra el Newcastle Tenemos partido frente al Tottenham, ojito con el partido contra el Newcastle porque el Newcastle no sé si va al segundo o tercero Y chicos, entramos ya en el mes de enero, mercado invernal, se viene Everton, Copa contra el Newcastle también Por lo que veo también nos ha tocado en la FA Cup en primera ronda el Newcastle Y luego semis de la Carabao, no sé qué partidos jugaremos, cuáles simularemos, seguramente Everton seguramente lo simulamos Y jugaremos seguramente contra el Newcastle y contra el Tottenham, la verdad que no lo sé porque el Tottenham creo que no ha empezado muy bien la temporada Si no recuerdo mal, efectivamente el Newcastle está tercero y el Tottenham empezó bastante, sí, bastante en la mierda Puesto número 12, 20 puntos solamente, el Tottenham que no ha empezado precisamente muy bien Y nosotros que como ya sabéis de momento seguimos invictos en liga, ya sabéis que en Champions ya perdimos nuestro primer partido Pero, señores, en la Premier de momento seguimos invictos Aunque como veis ahora nos enfrentamos al Newcastle Y podría ser el Newcastle el primer equipo que consigue ganar a este Super Brighton Bueno, pues vamos a verlo chicos Señoras y señores, tenemos por delante en St. James Park un auténtico partidazo Primero contra tercero de la Premier Un Brighton que llega y sigue llegando invicto Pero hoy tiene delante a uno de esos equipos que le puede quitar el invicto Y encima en su estadio en St. James Park Así que vamos allá con este pedazo de Newcastle Brighton para ver si seguimos con la racha de victorias O el Newcastle nos la quita Vamos allá Si no, el clásico no podía poner el puto Capitano ¿Quién entra? Dale ¡Qué parado de Pope! ¡Qué parado de Pope! ¿Pero por qué se van para adelante? Derrapan los centrales tú Bueno, aprieto la X ¡Ay la puta madre! ¡Oye tío, de verdad! Nah, es una locura Es una locura, macho De verdad, o sea, no sé No entiendo nada, tío O sea, le doy a presionar con Dunk Y de repente se traspasa hacia delante Es como que No sé, como que se arrastran para adelante En plan, hace una cosa rarísima No entiendo nada Nah, pero Adelino es una enferma un año Qué bien Vamos Sí ¡Oh! ¡Qué zapatazo de Enciso! ¡Hostia, qué golazo, tú! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, qué golazo, chaval! El carrerón de Enciso Y luego he dicho He dicho Pégale, ¿no? ¿Por qué no? ¡Hala! ¡Qué golazo, tú! Me instala el DVD Pero, Pablito, ¿has jugado alguna vez en tu vida? O sea, es que el juego es chungo, ¿eh? Cojones No has jugado nunca Va, 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 va He inventado la cabeza un central O no sé, un defensa No, 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 no Bueno, bueno, Isaac Ronaldinho ¡Qué bien, Dunk! Vale ¡Sí! ¡Sí! ¡Fergusón! ¡Vamos, Ferguson! ¡En la última del partido! ¡Mamen de Evan Ferguson, señoras y señores! ¡En la última jugada! ¡El balón! ¡El pase al hueco de Ñonto! ¡Cómo encontraba la carrera de Ferguson! ¡Cómo ha aguantado al defensor! ¡Qué barbaridad! ¡Mire, mire! ¡Cuerpeando! ¡Cómo aguanta! Y luego, fíjate Entra en el área Y, mire, mire Se le planta el portero encima No le deja casi hueco Pope Pero fíjate Cómo le mete con el exterior ¡Nada! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, señoras y señores! ¡Qué golazo! Para seguir líderes Y para seguir invictos En la Premier League Otra jornada más 12 goles en 14 partidos De Evan Ferguson ¡Qué barbaridad! ¡Qué locura! ¡Pítalo, árbitro! ¡Pítalo! ¡No, no! ¡Pítamelo! ¡Pítamelo! ¡Pítalo! ¡Ahí está! ¡Qué locura, señores! ¡Qué locura! ¡En la última del partido, tú! En la última jugada del partido En la ultimísima jugada del partido Ganamos el... Bueno, me estoy impresionando En la última jugada ganamos el partido ¡Qué locura, chaval! ¡Qué locura! Que pues el partido Literalmente El Newcastle Nos estaba pasando por encima, ¿eh? Luego los últimos 20 minutos Si quisemos nosotros Literalmente no salían del área ellos Pero... ¡Qué locura, tú! Bueno, chicos Después de esta victoria Contra el Newcastle En el último minuto Pues... El único que se queda un poco A expensas de nosotros Es el City, señores Que lo tenemos a 3 puntitos Y que solo perdió un encuentro Y nos toca jugar contra el Tottenham Que va en el puesto número 13 Con 46 puntos O sea, con 20 puntos Perdón Nosotros con 46 Le sacamos 26 puntos al Tottenham Y luego En 3 días Jugamos la Copa Frente al Everton O sea, la Copa, perdón Partido de liga Contra el Everton Y entramos ya en enero Así que este partido Contra el Tottenham Me parece a mí que lo vamos a simular Para luego jugar los partidos importantes De la Copa Que eso sí que los tenemos que jugar Si o sí Y como veis Vamos a jugar con el equipo titular Vamos a hacer algún que otro cambio Por ejemplo Pues mira, va a entrar ahora En la rotación Jadon Sancho Va a entrar Jesse March También por Doan El Amti Que viene de jugar un muy buen partido Cuando ha entrado Pues también va a jugar El resto podemos dejarlo ahí un poquito Que entre Barco por aquí Que entre Igor Que no jugó el anterior partido Rotamos un poquito Y vamos a simular, chicos Espero que no sea la primera derrota Porque que la primera derrota Sea simulando Sería un poco feo Pero bueno, sé que las simulaciones Pues a veces son random Si es lo que toca, ¿no? Así que partido contra el Tottenham Y madre mía Ganamos por la mínima, chicos 1-0 gol de Mitoma Pero seguimos sin perder, señores Historia Pues ahí está, señores Seguimos libres Y esta vez ya a 5 puntos Porque el City Ha vuelto a empatar otro partido Así que No sé hasta cuánto Va a continuar esta racha Pero nos toca contra el Everton Y tenemos al equipo titular De nuevo descansado Y listo para jugar Así que Vamos a hacer un poquito de rotación Dándole descanso a uno de nuestros capis Bueno, mira Va a descansar Incavie Va a jugar Ibor Antes había jugado el Antio Ahora va a jugar Subawara Va a jugar Barco Por ejemplo, ahora Gross Que descanse este partido Y que juegue Uchuku Enciso El otro día no jugó Doan Mitoma Bueno, Mitoma No rotan tanto Y... No sé El resto pues que descansen un poquito Para hacer un poco de rotación Así que luego en la Copa Jugará el portero suplente Partido simulado frente al Everton Y ganamos 3-1 Señores Dobleto de Ferguson Y golpe de Mitoma Es que este equipo no pierde ni simulando Esto es histórico Mira que siempre nos suelen traer Con las simulaciones Pero... Vale, chicos Como ya sabéis Estamos en enero Hemos entrado en el mes de enero Tenemos mercado de fichajes Pero la verdad que la voluntad La tenemos muy completa O sea No veo el... El por qué fichar a nadie En portería tenemos dos porteros Keylor Navas para la Premier Y Europa Y Bergruen Para las Copas Luego Estupiñani y Barco por izquierda Sí, para que Valentín Barco Bueno, parece que quiere un contrato nuevo Pero bueno De momento esperaremos Porque ya tiene 4 años de contrato En la central tenemos a Dank Adarabioyo Igor y Incapié Que con el fichaje La verdad que Adarabioyo Y Incapié Ha mejorado mucho la defensa En cuanto a rotación Y en cuanto a titulares La pareja Dank Incapié es descomunal Y los Adarabioyo y Igor De suplentes La verdad que cumplen Muy, muy, muy bien Por derecha Lampti y Subaguara Que me están gustando mucho Luego en medio campo Souza Que quizá está jugando algo menos Pero aún así Cuando juega lo hace muy bien Por izquierda Por izquierda Mi toma Iñonto Están genial Luego en el medio campo Gross y Turán Pareja increíble Uchuku también Bueno, no está jugando mucho Pero está haciendo bien Sancho Enciso Brutal Los dos La verdad Enciso por cierto Quiere un nuevo contrato Luego por derecha March y Doan Bastante bien Quizá no son los cracks del equipo Pero aguantan muy bien El nivel de la delantera Del equipo Luego Joao Pedro Así que es verdad Que tiene menos minutos Porque al final Es un juego de rotación El titular es Ferguson Es lo que hay Pero la plantilla es muy completa Como veis no necesitamos nada A no ser que venga alguna oferta De algún equipo muy grande Y nos quiera fichar a alguien En principio No nos volveremos mucho en el mercado Vale chicos Ferguson nos está pidiendo Un contrato nuevo Y es que claro Ha subido 4 puntos de media En una temporada Es una auténtica locura Está ya en 85 Y tiene pinta de que Bueno Con ese potencial para destacar Va a superar los 90 de media No dentro de mucho Y claro Al principio de temporada Le pusimos cláusula De 125 millones Pero es que ha subido ya Casi el doble De lo que valía anteriormente Y ya está en 84 O sea Seguramente Puede estar cerca Ya de que algún equipo Le pague la cláusula Y el propio Ferguson Quiere un contrato nuevo Porque obviamente Querrá cobrar más Y así podemos también Subir en la cláusula Entonces Vamos a delegar Sueldo Bueno como veis Pasa de 50 A 30 No sé A ver si Con esto Le parece bien Sí Un año más Clave Y 130.000 Pasa de 50.000 A 130.000 O sea va a cobrar Casi el triple Y la cláusula De 125 millones Vamos a pasársela Quizás Yo diría 200 millones Podríamos poner Sería algo lógico Con este tipo de jugadores Que son ya Cracks Vale señores Enciso también nos había pedido Contrato nuevo Y le pusimos cláusula De 70 millones Que es más o menos Lo que tenía Pues también En su momento Pues Cucurella Y tal y cual Así que Vamos a subirle Obviamente El sueldo muchísimo Porque enciso Está siendo muy importante Y la cláusula Mínimo a 100 millones Hay que subirse Pero bueno chicos Volvemos a San James Park Otra vez Y sí señores Sí Nos toca jugar En la FA Cup Primera ronda Contra el Newcastle La verdad que no nos tiene Mucha suerte con el sorteo Y nos ha tocado Uno de los cocos Porque básicamente En el Newcastle La que vamos a jugar Contra ellos Y ya habéis visto Lo complicado que ha sido El partido Ganando en la última jugada Así que no Volvamos a ver las caras Pero esta vez En la FA Cup chicos Y hombre Si eliminásemos al Newcastle También de la Copa La verdad que sería Un duro palo Para las hurracas Así que Vamos allá No hay que contar Que no hace directos Ni nada Es que ni por redes Ni por ningún lado Estás totalmente desaparecido No te puedo creer Tío Primera llegada Que tienen gol Igual que en otro partido Nos han hecho Dos partidos seguidos Lo mismo En Newcastle Pero lo mismo Los dos partidos Lo mismo Lo mismo Que va a estoy superando A ver si vuelo Para enero Así Año nuevo La típica de año nuevo De voy a empezar a ir a gimnasio Pues tú con los streamers Creo que no Creo que no te seguía Creo Pero no estoy seguro A lo mejor es que no ha subido Nada Pues yo sé Qué golazo de mi toma Chaval Madre mía Qué barbaridad Qué barbaridad de golazo Vaya centro Que acaba de meter Madre mía Qué centro Que acaba de meter March Qué rematazo de mi toma Qué golazo Como me gustan Estos golitos de centro Entrando por el medio Y rematando Me gustan No se puede fallar eso Pero mira cómo tocan Tío Mi madre Vienes en Newcastle Ahora tocando Ha robado Claro Yo Pedro Otro palo no Otro palo sí Pero para adentro Vaya golazo Vaya golazo de Joao Pedro Vaya pedazo de gol De Joao Pedro Señoras y señores Súbanse al carro De Joao Pedro También No solo tenemos en forma Ferguson Sino que Joao Pedro También cuando juega Juega poco Juega menos Pero cuando juega Lo hace muy bien Zapatazo El primero fue al palo Y fuera Y este al palo Y dentro Señores Golazo de Joao Pedro Para ponernos por Dante 1-2 Vamos Ya está presionando arriba El Newcastle Si Que jugar Que jugar Señoras y señores 1-3 Y vamos a eliminar Al Newcastle Del FC Después de ganarles En la Premier Nah Que salida de balón Señores Que contra Que tocar Mira ahí como pum Y se ha quedado Bueno no se ha visto La jugada entera Pero la jugada ha sido Maravillosa Como enciso Se la da Joao Pedro Joao Pedro Veldes Márquez En la Pera Es espectacular chicos Increíble Como juega este equipo Cuando quiere Señores Como juega este equipo Cuando quiere Claro Juego a Guara Si Oh Que bonito Que bonito Maravillosa Maravillosa Que bonito Maravillosa Podría haber tirado Normal Maravillosa Pero Maravillosa Maravillosa Ha dicho No ¿Para qué hacerlo Normal Cuando podemos Hacerlo bonito Chicos? Nah Sobrada Sobradísima De Jesse Maravillosa O sea de Sol y Maravillosa Sobradísima Sobradísima Y 4-1 Señores y señores Van a soñar En Newcastle Con el Brighton Primero Les ganamos En la Premier Y ahora Les eliminamos De la Figa Van a soñar Con nosotros Pues ahí está 1-4 Finalmente Un partido Que iba 1-1 Empezamos perdiendo 1-0 Empatamos 1-1 Gran mayoría Parte del partido 1-1 Metemos el 1-2 Y de repente Caen el 3 Y el 4 Brutal partido Contra el Newcastle Señores y señores Y los eliminamos De la Figa Pues bueno chicos Estamos en Old Trafford Y estamos En las semifinales De la Carabao Cup Después de eliminar En el Newcastle En la FA Cup Vamos a la otra copa Copa en la que estamos A dos partidos De llegar A la final De la Carabao Pero tenemos un rival Muy difícil Tenemos al United Que siempre nos ha costado Bastante La verdad Las cosas como son Así que Vamos allá El tanque está en el segundo palo Es que nunca llega el palo En el segundo palo Puslo Mételo Segundo palo Segundo palo No cabrón Pero ponlo con la derecha ¿Por qué se entro con la pierna mala? Este tío es tonto ¿Qué hace Dunk? O sea, el cross Vamos a sentar con la pierna mala Me senta con la diestra El drugo Ay, mi toma Mi toma contra el mundo Mi toma contra el mundo Sancho Otra parada de Donana, tío Vamos Ya nos podría parar así En la vida real ¿Qué hace? ¿Qué tal palo? ¿Qué tal palo? Ahora ¿Qué es esto? Eh Falta Es falta Es falta, tío Buenas, chicos 0-0 contra United Partido Tablas Partido Gafas Ya vale Como quieras No sé La verdad que hemos tenido Para meterlas Pero ellos también Han tenido algún que otro palo Ah, no sé Ha sido un partido raro La verdad El United siempre Es que cuesta mucho No sé por qué Está chetadísimo en este juego El United luego en la vida real No pega tres pases seguidos O sea, pero está muy chetado, tío No sé O sea, ha sido Muy parejo el partido Pero No entiendo No entiendo Porque esta United O sea, me cuesta más jugar Contra United Que contra el City O sea, es que no tiene sentido Vale, chicos Partido contra el Brentford Venimos de empatar Contra el United Hemos hecho algunas rotaciones Y toca jugar contra el Brentford Bueno, vamos a simular A ver si seguimos teniendo La misma surde Que estamos teniendo Las simulaciones Pues ahí está, chicos Efectivamente Llega la primera derrota No es jugando Es simulando Así que realmente jugando Seguimos invictos Pero Perdemos dos o tres Contra el Brentford Seguimos líderes De la Premier Pero Bueno Ahí está Primera derrota de la temporada Contra el Brentford en casa Un poco rarete Porque a ver Hemos hecho rotaciones Pero quieras o no Chequias tanto Mi toma Y compañeros Pero bueno Vale, chicos Tenemos Informe de la cantera Me gusta Vamos a ver Se supone que es el último informe De Brasil A ver si sacamos algo potente Ojo Medio millón Vale medio millón Pero tiene muy poco potencial Solo hasta 80 Así que No me acaba Carlos Tavares Hostias Un millón Quinientos Vale, vale, vale Cuidado este Cuidado este Me parece banda derecho Creo Un millón y medio Cuidado Carlos Tavares Otro portero Dos millones Doscientas mil El portero este Me cago en Y 825 mil Este Mason Banks Ojo eh Mucha cosita que ver en la cantera A ver, a ver, a ver Diecisiete años Bueno Por la cara que pone ahí Diecisiete cotizados Un 95 Cuidado Pero ahí está Vale 67 y media Muy bien Y un potencial Parece alto Luego Mason Banks Que ha sido el último Que nos ha salido Diecisiete años también Y pues la verdad es que Por las estadísticas Que tiene Si, tiene pinta de ser MC Aunque MC Podría ser Porque tiene físico Porque lo que más Tiene es pase O sea, es un poco Rollo box to box Yo creo que puede ser MC Vamos a agarrar un tiro de MC Vale Carlos Tavares Este es el de Brasil Tiene mucho regate Mucho regate Y ritmo Entonces entiendo Que sí Que es banda Aunque Sí, sí Es banda porque Catorce semanas de MCO No es De extremo Trece semanas de extremo Pero Sí Bueno, a ver Realmente puede ser banda Porque jugamos con MDs En el equipo O sea, que lo podemos dejar de banda Y ya está Vale Luego Aquí Patrick No sé qué Vale, falta uno Ethan But Sí, yo creo que es más Bueno MCO O banda Cuatro semanas de banda Dos semanas de banda Sí Yo creo que es más Bueno, MCO también Y ya estaría, ¿no? A ver, nos han salido cosas interesantes La verdad Sobre todo el portero este Dos millones Ojito con él De hecho Lo voy a subir a este tío Y lo vamos a ceder Lo voy a ceder Vale, chicos Ha venido al Barça A por Pervis Stumignan Pero Tanto con Atlético de Madrid Como con más equipos Seguimos la misma política De fichajes De el Brighton El Brighton al final No tiene que vender nada Porque está en Champions No tiene necesidad de vender Porque tiene mucho dinero Y si quieres ser un jugador Lo que tienes que hacer Es pagar la cláusula Entonces A ver Sí que es verdad Que son 90 millones Aparte Ya sabéis que Al principio de temporada Pervis Stumignan Dijo que no se quería ir Hubo un equipo Que pagó su cláusula Y dijo que no se quería marchar Entonces él ya dejó claro Que se quiere quedar Y de hecho Pidió la renovación Y renovó Y se le subió la cláusula Entonces Pervis Stumignan Ha dejado claro Que se quiere quedar en el equipo Y más estando en Champions Así que Vamos a rechazar Porque básicamente Con Pervis No hay que negociar Si quieres a Pervis Tienes que pagar su cláusula Y luego Pervis Decidirá Si se quiere marchar O no Como ya hizo la otra vez Que dijo que no se quería ir Vale chicos Vamos a ver como está el equipo Porque ahora mismo estamos en enero Estamos terminando ya el mes de enero Estamos prácticamente A la mitad de temporada Literal Literalmente a mitad de temporada Y tenemos a Abraham Ferguson Con 21 goles En 24 partidos Y 3 asistencias Sí de momento Con esas estadísticas De gol o asistencia Por partido Entonces Bueno Mi toma Bueno ha subido 4 de media La verdad que la temporada de Ferguson Está siendo brutal Mi toma más 3 Está en 86 Con 11 goles 3 asistencias Y mucha influencia en el juego Enciso Haciendo una temporada brutal Le está ganando la partida A Jeyton Sancho Y está siendo ya titular De hecho Lleva 23 partidos jugados Sencho lleva 24 Pero bueno Como veis Ya está jugando prácticamente lo mismo Y Enciso lleva más goles Y una asistencia menos Que Jeyton Sancho Pero está siendo brutal Yo a Pedro La verdad que Obviamente Nunca va a ser titular Por encima de Ferguson Pero siempre que juega Rinde muy bien Luego Dank Con S más 1 Dogan con 1 Sancho con S4 y 5 Que no está mal Gross con esas 8 asistencias Ojito que Pascal Ya está bajando de media También Dank Que estaba en 84 Y ha vuelto a bajar 1 de media Luego Turán más 2 Con 12 asistencias Ojo que el máximo asistente De esta temporada Está siendo Turán No Gross Mira que raro Pero Turán asistente Luego Nonto Más 3 Ahí está siendo el suplente De mi toma Y lo está haciendo bien Cuando está jugando 3 goles 5 asistencias Incapié La verdad que me está encantando Junto a Dank Hace una pareja increíble Muy bueno La verdad Pierna Incapié Jesse March Plutar como siempre Cumpliendo En cualquier posición Que le ponemos Vale va con S más 2 Subo ahora con más 2 Hens más 2 Kolowski más 2 Adarabiojo más 3 Me está gustando mucho No está jugando tanto Con los titulares Pero aún así Fijaos que Incapié Ha jugado 27 partidos Y Adarabiojo 20 O sea Está jugando bastante Luego Sarmiento más 1 Jay Berry más 6 Buenorote más 1 Dani Foles más 3 En sucesión Ayari más 1 Joseph Elliott Ya lleva un más 10 En el Sheffield Ojo con este canterano Más 10 En una temporada de historia Aimé Campos más 4 Hissenburg más 2 Pardo más 4 Leonardo Rossi más 3 Uribe más 8 Ojito a lo que sube En algunos canteranos El Patrick Drake este Lleva un más 11 También es verdad Que porque lo cambiamos De posición Pero aparte también Lo que ha subido en la cantera El portero que acabamos De coger de la cantera También lo Ya irá subiendo supongo Turbul más 2 Lampi más 3 Que Lampi ahí Con su Aguara cuidadito Souza más 2 Estupiñan más 2 Y Keylor Sito Navas Que está bajando de media Pero aún así Sigue rindiendo Increíble La verdad Las cosas como son Así que chicos Por aquí Vamos a dejarlo ¿Vale? Hoy quizás episodio Un poquito más cortito Pero en el siguiente episodio Tenemos esa vuelta Contra el United Que se decidirá todo Después de ese empate a cero Y señores Se terminará el mercado de verano O sea el mercado invernal Perdón En el cual no ha habido Mucho movimiento Porque el equipo No necesitaba movimiento Siguiente ronda del FA Cup Nos toca el Sheffield ¿Vale? Hemos tenido un poquito de suerte Entre comillas En ese sorteo Sigue vivo el Arsenal Sigue vivo el City Y el United Sigue también por ahí El Chelsea Sigue por ahí también El Liverpool Así que creo que De los grandes Los únicos que han caído Son Tottenham y Newcastle Que son los únicos Que no veo por aquí Y chicos Continuaremos también Con la Premier En la cual tenemos Tottenham, Middlesbrough Y luego el Arsenal Y ojo porque Se vendrán también Los octavos de final De la Champions En la cual ya sabéis Nos tocó el Inter De Miran Después de quedar Segundos De la facha de grupos Así que Se viene episodio Bastante chulo En el siguiente Episodio Con este pedazo De Brighton Así que Nos vemos en el siguiente episodio Chicos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!